Yo creo que ahora mismo ser cirujano es un lujo porque tenemos muchísimas posibilidades de disfrutar de nuestra profesión. Analizando por qué coger cirugía, yo creo que eso es una cosa muy interesante y que rondan la idea de aquel que pasa a calmir y realmente yo diría que lo bueno de la cirugía es que es muy activa, muy activa. Eso es la gran diferencia con otras especialidades. Yo no pretendéis que me voy a basar en analizar por qué ser cirujano en criticar a los otros porque no tiene sentido. Todo el mundo le puede sacar partido a todo lo que hace y sacando partido lo que hace y disfruta del día a día. Pero el cirujano hoy está en consulta, mañana está en quirófano, pasado está pasando sala, al día siguiente está haciendo una punción, al día siguiente está haciendo una endoscopia flexible en el futuro, con lo cual el campo del día a día cambia de un día para otro y eso hace que rompa muchísimo la monotónica. Y yo creo que eso es lo bonito de la cirugía. La cirugía es que es muy dinámica, muy dinámica y muy activa. Tiene mucho campo de desarrollo, el día a día cambia de un día a otro. La investigación es muy fuerte, el futuro es impresionante lo que viene y yo creo que ese es el motivo por el que ser cirujano es interesante.